El destino lo volvió a juntar. Después de mucho tiempo, los maestros del ajedrez trujillano y peruano Giuseppe Leyvi Renato Terry están en Trujillo para enseñar los secretos del ajedrez. Ellos forman parte de la última generación de ajedrecistas trujillanos que aún tienen mucho que ganar. Eso es un deporte en el que se tiene que ser bastante disciplinado. Tiene que tener mucha disciplina para poder alcanzar las personas ganas. Creo que también yo estoy tratando para determinadas disciplinas deportivas. Algo más para el maestro, para la generación, para el fútbol, para la plantación. Entonces yo creo que la generación es un deporte, un poco más allá de lo deportivo que es la competencia, pero también es lo académico. Bueno, en el que la generación es un deporte en el cual uno puede entrenar, en cual sea un deporte.